El responsable de todo esto es Cuba, no se llamaba Salsa, todavía traían los nombres originales como son Montuno, Guahuancó, La Guaracha, La Charanga, La Rumba, La Conga, Danzón, Danzón Cha, Cha Cha Cha. Mucha gente se confundía con la cuestión de que era un Son, una Guaracha, un Guahuancó, entonces cogimos la música tropical y la pusimos bajo un techo. Se meta todo, se mezcle como un revoltillo de cosas y a todo por fuera se le ponga, afuera del saco se le ponga Salsa, eso es muy fácil, desde el punto de vista comercial, pero es injusto. Salsa es una palabra, pero es música de afrocubano con una mezcla de Nueva York Jazz, de Jazz de Nueva York. El son llegó a Nueva York y en Nueva York cogió otro aire, el aire y la energía de Nueva York. Como bien lo hizo Dizzy Gillespie, que empezó a fusionar el Jazz con la música latina y nace el Mambo, lo que más luego redunda ser Salsa. No, eso no es Salsa, eso es un Mambo, eso tiene el nombre y apellido. Lo que queríamos era penetrar con la música y lo hicimos, lo logramos. Antes yo vendí 25 mil discos, cuando salí al periodo de Fania vendí 100 mil discos, pero no a mí solamente, a Willy, a Rubén Blaise, a Pacheco, a Pete Conde, a Roberto, a Ray Barreto y las puertas abran en todo el mundo. Eso no es verdad. Se viajaba, pero no tanto, tan a menudo y con tantas agrupaciones distintas. Eso no es verdad. Hubo muchas etapas en los años 20, 30, 40, 50, donde se vendieron millones de discos y donde las orquestas cubanas tenían una presencia, sobre todo en los Estados Unidos. En Nueva York había salones de baile que estaban continuamente llenos de orquestas que venían de Cuba. Bueno, él lo dice porque es cubano, pero cuando empiece a viajar, como viajamos nosotros, se va a dar cuenta que teníamos razón en hacer una cosa así. Fue que se comercializó el género, o sea, no fue que esto surgió, como ninguna tendencia nace de un día para otro. Tiene que haberlo de engranaje publicitario, tiene que haberlo de engranaje, algunos intereses creados comerciales para que no se tomen el interés en el género. Usted sabe que el negocio de la música es ese, ese es billetes. No tiene que estar divorciado el concepto comercial del concepto cultural, sino que lo que hay que tratar es que uno no arrope al otro, pero pueden coexistir.